Fuck Bro, Road to Riches, Artillery Baby, La Fama Record, Nicky Jam, Tony Lenta, El Broky Mami ha cambiado la situación, la cosa está cabrona, no pa' mucho mejor Hay muchos carros nuevos, mucho sexo y alcohol, y ahora las discusiones terminan tu ajeno Ya no vivimos con tu mai, tenemos apartamento, todo en aumento, ahora es un vacilón Cosa de la vida, es un vacilón, pide lo que quieras Todavía me acuerdo de los tiempos de antes, cuando me tiraba pa'l instituto de banca Cuando bajaba en bicicleta, pidiendo pesetas, to' feliz en chancla Ahora andamos en el merch, automática y mami fue palanca Dicen que parezco un bichoteante, con el cadenón, pero sin el ancla El día que nos vayamos a cazar, pa'l carao firmar capitulaciones Porque si te bailes, lo llevas todo el año que viene, voy a tener patratos melones Gracias a Dios por la bendición, llama a la vieja pa' que me eche la bendición Voy a apagar el celular que estoy en el avión El viejo dice que le gusta a mí última canción Mi sobrinito fronteando en la escuela, todos los días teniendo una mano hasta la suela ¡Veo, cobrinito! ¡Gracias!